Hola que tal gente, soy Epi, que tal, como se encuentran, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy, que tal muchachos, como están, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Gente, el día de hoy vamos a hacer una reacción epicarda a la triste historia de Opila Bird, Opila Bird, de Opila, ok, así que bueno, por aquí tengo el video muchachos Es una historia sad, ok, basado en hechos reales, 100% real, no, bueno acá, está bonito, está bonito, tenemos una Opila por acá, por este lado, bien bonito Bien, bien, sabes, bien real, en verdad, eh, así que bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a verlo y a ver qué pasa con Opila Un Opila que está tirado, sabes, en medio de la lluvia, ¿no? ¿Pero quién ha votado Opila así? Ah, espérate, espérate, vamos a poner igual subtítulos, ¿sabes? Why not, o sea, lo ponemos rápidamente por aquí en español y ya, porque la verdad es que inglés Yo no lo domino para nada, loco, así que bueno Ok Ok, se lo recogió el niño, mira, están ahí compartiendo, ¿no? La comida, el desayuno, el desayuno Aquí viene el avioncito Oye, Opila en verdad está muy feliz en este momento, loco, ojalá sea Opila Ojalá tener un amigo así No, en verdad, loco Están jugando O sea, el niño como que lo adoptó y son mejores amigos, algo así, ¿no? Y era nomás lo contentos, lo felices, los bellos que se ven juntos Mira lo que tengo para ti, le dice Una palomita Ah, bueno ¿Sabes? Que te regalen, que le regalen a una paloma Una paloma es como que a un humano le regalen un juguete de un humano Bueno, bueno, sí existe, ¿no? Sí, sí pasa, se nos regalan juguetes de un humano Ven Digan que eso Irán nomás los felices Irá Ah, ok El niño creció y ahora es todo un jovenzuelo ahí, mamadísimo Y Opila sigue igual, no, mira que hace el niño Había una vez un pájaro, pero No como cualquier otra ave Era una ave muy especial Una muy única Ok, Opila Tampoco eres un perro, porque estás atrapando eso, ¿sabes? El señor Porque ya no es un niño, es un señor Llegaba del trabajo y Opila lo esperaba para jugar y así, pero Pero creo que ya el niño estaba Bueno, el muchacho ya estaba un poquito ocupado, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Esta ave no te pertenece Tienes que devolverle a su verdadero dueño Por favor, mantén... Ok ¿Y quién es el verdadero dueño de Opila, entonces? Son cosas que no entiendo, loco Eh... Bueno, mantén la calma y siguen, nos le dicen, ¿no? Pero parece que Opila no quiere ir con su verdadero dueño Es más, el verdadero dueño lo dejó tirado a Opila en medio de la lluvia Lo que le pase al verdadero dueño La van a dejar a Opila Mira, pobrecito, a Opila Y juegan por última vez juntos, ¿no? Date prisa, le dicen Oye, esto parece cine En verdad Este es cine, señores No llores, Opila Todos en los comentarios, por favor Emojis llorando, ¿sí? Ven aquí, amigo Y así es como Opila se alejó ¿Sabes? De su dueño que lo crió Era como su verdadero amo, ¿no? Del niñito, ¿no? El niñito pasó mucho tiempo con Opila Para que se lo quiten al final Los malas gente esos Pero bueno Espero que les haya gustado Una mini reacción, ¿no? Acá al video de La triste historia de Opila Bird Así que bueno Quisiera que me regalen un pedacito de like Se suscriban, son nuevos Y bueno, si es que revientan el botón de like Igual reaccionamos esto de acá Que me salió, ¿ok? No sé qué es Pero es como La historia de los aldeanos, ¿no? O algo así, loco